En La Plata le estaba ganando a Gimnasia por 2 a 1, terminó perdiendo 4 a 2, se fue Malvernat. Banfield lo bajó de la punta a Belén. Va a pitar Madorran y va a comenzar el clásico en La Plata. Ya sonó el silbato y comienza a rodar el fútbol en la cancha de Estudiantes con Estudiantes Gimnasia. Ahí está tomando la pelota Zapata, Zapata que llega. Va a mandar la pelota al medio, toca de primera con Mayolo, Mayolo que enganchó y jugó rápido también. Y encara y se viene otra vez Estudiantes buscando que arrusca, que arrusca, que lo sacan. Pegale, pibe, ahí va el remate. ¡Olave! Sacan atrás para Lelave. Y la rodilla de Bustos. Salvadora en el gol, pincha, que está acosándolo al lobo. Hay córner para Estudiantes. Vendrá el centro del Tucumano. Grupo Biesa, mirá en una baldosa lo sacó, ¿eh? Ahí le queda Zapata, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol Estudiantes! A los 10 minutos, zapatazo de Zapata, al palo abajo y gana el pincha. Estudiantes de la Plata 1, gimnasia cero, Zapata. Paró la pelota del capitán, ahí va el topo. Mandó el pelotazo, va a devolver a Valbuena era. Se mete también el Tete González. Golpe de cabeza a alguien que la baje. Castillo, Sosa y ahí va. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Gimnasia! ¡Penal para Gimnasia! Lo trabó Grupo Biesa. Y la pelota volaba por el cielo, diáfano y lindo. Y cuando cayó, cayó también en Ría. Va a ir Sanguinetti buscando el empate. A ver, Nacho, viene Sanguinetti, va a la orden, va al remate. ¡Gol! 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 ¡Gimnasia! 26 minutos y medio. El Lobo empata. Gimnasia, Grima, la Plata 1, Estudiantes 1. Sanguinetti de penal. Lentamente fue creciendo en el juego Gimnasia. Y para ello fue importante el retraso en el campo de juego del Cayo en Ría. Con 20 la va tirando. Seca con un taco en Ría. La va a buscar Robert. La baja. Atención que viene el centro al área de Carrusca. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes Maggiolo! A los 29 minutos en Lechuga. Pone sabor al clásico aún más. Estudiantes de la Plata 2. ¡Gimnasia 1! ¡Más! ¡Giolo! Por adentro, por afuera, por afuera. Sanguinetti. Sanguinetti que la pica hacia adentro. Va a buscar Robert. Le queda allí en Ría. Le pegó abajo. El rebote. Sigue en Ría. ¡En Ría! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ignacia! Terrible zurdazo en la media vuelta del Ría. Y cayó gol. Empate el Lobo en dos minutos y medio del segundo tiempo. Estudiantes 2. ¡Gimnasia 2! 27 minutos tenemos del segundo tiempo. Le va a pegar. Le iba al área. ¡Ah, Nacho que la pierde! El remate, Nacho. Media vuelta. González. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! 27 minutos y medio. A fuerza de pelotazo de coraje el Lobo. Se metió en el León. Gana Gimnasia. 3 a 2. Y el festejo loco del Ramaciotti. Cuando te digo que estaba casi resignado en el primer tiempo, ¿eh? Por cómo venía jugando gimnasia. Está con 10 estudiantes expulsado. Cruz Pobiesa por protestar. Quiere más el Lobo. ¿Cómo cayó Estudiantes en el segundo tiempo? El centro de Ría viene la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia Sosa! ¡El Pampa Sosa a los 35 minutos! ¡Le pone el cuarto! ¡Sí! ¡El que no pudo le iba a Sosa! ¡Gimnasia esgrima la plata! ¡Cuatro! Estudiantes 2. Roja para quién? ¿Para el Goose? Para el número 23 que está hablando. Sí. Está Lucas Bustos expulsado. Roja en Gimnasia. Los 2 con 10. Deja la cancha. Lucas Bustos. Ahí está. Ahí lo paró. Parece que sí. Está levantando algunos proyectiles. Está tomando algunos proyectiles. Está haciendo señas que los jugadores vengan para el sector medio del campo de juego. Me parece que no va más. El mayor inconveniente que te marcaba son las piedras que siguen cayendo. Ahí está. Mirá, mirá. Ahí lo termina. Ya está. Listo. Vamos. Terminó. Lo suspendió. Lo suspendió a los 41. Señoras y señores, termina el Clásico de esta manera. Cuando Gimnasia se imponía a estudiantes por 4 goles a 2.